Música ¿Cómo me veo? Chulo Hey, hey, hey So We are back With another podcast A Toast Alive podcast Authentic Most organic Let's go baby Pero Ahora Ahora se va a cambiar un poco la cosa Porque mi amigo Mi hermano aquí Sentado al lado de Sujani Es cabrón We have on the hot seat Tenemos a Jorge Y a Adri In the hot seat Role Finalmente Thank you, thank you I know We've been trying to do this For a cool minute Finally Yeah Yo por más que quería venir Y tú Te hacías tarugo No me querías traer No sé por qué No nos quería invitar Me cambiaba la fecha Teníamos que pagar y rogar Yeah Edit that out now Te estabas poniendo tus moños Oh man Ok Vamos a empezar Para la gente De nuestro público My public De donde son De donde eres Primero las damas Pues ya saben que Mi nombre es Adriana I was born and raised In the valley Pero mis papás Son de Zacatecas So mexicana Orgullosamente Mexican American Ok, ok Jorge No, pues yo Ahí vivo derrimado yo Y Yo vengo de Zacatecas Tengo Dos años aquí también En el valle ahí Hasta que me lo robé Ya Me robó Ella me robó Eso está cabrón Ey, si necesitas ayuda Te podemos ayudar Ok, pero ahorita no puedo Blink twice Tú enseñas a Jonathan Ok Ok ¿Cuántos tienen de Estar juntos? En total No casados Ok, ok Nos conocimos Los finales De Dos mil Deci Siete Ay amor Te estoy haciendo La prueba Para ver Yeah, we Am at the end Of 2017 ¿Cuánto tiempo? Como cinco años Por ahí ¿Y casados? Un poquito más De dos años ¿Y casados? Felizmente Felizmente ¿Los dos años? Los dos años Alright So La cosa de este podcast My team Is Gente Los conoce Ya Por su amor Como son ustedes Juntos En la parranda Y todo Pero creo Creo Que nadie Conoce A Adri Y a Jorge Antes Que se convirtieron Pero anoche Como no Mis jefes Yeah It's true Aparte de tus jefes Oh Ah pues Como en las redes Yeah Like your social media Empezamos juntos Yeah And it's crazy Yeah So ¿Cuántos tienen ya En social media? ¿Qué será? Como dos mil Los últimos de 2018 O 19 ¿No? ¿19? Yeah ¿Por ahí? Ya ni sé Deja preguntarle a la A la reina de aquí ¿No? Preguntale Period So who was Adriana Before everybody Knew who she was What did she do ¿Una pego que viste aquí En frente de la cama? ¿Vos has visto a la gente? Ok No Jefe El nombre se llama It's also live Eso significa Tómale todo Bueno Pues yo pregunto Para saber Alright So Yeah So Adriana Antes de Pues de Jorge Prácticamente Era un estudiante So I was Wait Are we doing English and Spanish Or just Both 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 The good thing About our public Is Because of today You get my audience And then we get Your audience Period So You can Why is she nervous Period Snap girlfriend Ok So Adriana Antes de Las redes sociales Cuando empecé Con mi esposo No Antes 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 de Jorge Antes de Jorge Antes de que nació Jorge Antes Manny me conocía She was a student So I was going To Cal State Northridge I was getting My sociology degree I graduated I was Not working Actually I was just A full time Student I was just Kind of doing Side things Like I was A nanny And then I was I was just Doing a bunch Of random Things And it didn't Get me by School pretty Much And then What else Was I doing I kind of Lived not Such an Interesting Life To be Honest Were you Were you On social Media At that Time I was On social Media And you know It's funny Because my Sister and I Actually We had bought A camera Because we were Like we should Start doing YouTube And so It was just Me and my I mean I have Like four other Sisters So siempre La pasamos Juntos You know I have my Parents And I have A lot Of siblings And while I was going To school I didn't Go to Mexico The whole time Of my college Career No fui a Mexico Ni un año Porque siempre Andaba ocupada Y el tiempo De las ferias Long story Short No iba a Mexico So it wasn't Until I Graduated That I Started going To Mexico What age Was this 2016 I was like What 24 24 I think so Quien es mayor Jorge o tu Mande Quien es mayor Me Agarro pollito Que no sabia Que no sabia No yo no sabia El me saco A bailar Ok es su culpa So after Anyways So you Graduated Before social Media I was just A student Going to School And you Know just Trying to Get by Like that's Pretty much What I was Doing I was going Out having A good Time I actually Was in A relationship A few months Before meeting Him So I was Just kind Of Going out Chilling And then You went To the After you Graduated That's when You started Going that way After I Graduated I started Going out More And that's When I Started Like I Went to Europe With my Sisters And I Started Like seeing New things Experiencing New things And that's When I Was like I don't Know if I want To be In a Relationship Right Now And I Had Invited My Ex Boyfriend To Go To Europe And No So Then I Was like Nah Yeah He didn't Want to Go And so I was like Okay And then My Cousins Sent me Up They're Like Hey We're Going To Mexico Do you Want To Go My Broke Ass Did Not Have Money For A Flight So My Sister And I Hopped On The Next Bus Nos Nos Fuimos En Camión Y Se Tarda Como Dos Días En Llegar Y Fuimos Y Me Quede Tres Meses And My Sister Actually Had to Come Back To School After The Summer And I Was like I'm Staying Whatever And It's Funny Because I Don't Think I've Ever Told This To Anybody But My And I Were I Had Conocido Jorge Right I Don't I Have ever Jorge No No Escuches A No 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 Mi Hermana Y Yo Las Dos Nos Fuimos A Europa Y Ninguno De Los Novios Quería Ir Y Luego De Ahí Nos Fuimos A México Right On The Bus Y Ninguno De Los Novios Quería Ir Y Allá Nos Estamos Divertiendo Tanto Que Fiesta Que Los Dos Literalmente El Mismo Día Terminamos Con Los Novios Over Text Message I'm Not Proud I Am So Not Proud No He Didn't Exist Yet He Didn't Exist Yet And I Was Telling Her I Was Like You Can't Do It At The Same Time As Me And They Were Working Together At The Time They're Going To To Work Tomorrow And Talk About This Like This Is Not Okay Anyways Long Story Short Whatever Así Se Quedó A It Wasn't Until The Following Summer That I Met A Okay So Agarramos Ya Quien Era Antes De Veranoche Verdad Jorge Quien Fuiste Yo Uno Pone En el Google Jorge Oye Aparezco Wey Con mi Nombre Aparezco Ahí Pero Pone La Historia De Antes No 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 Ah Verdad Más Pone Mis Fotos Ahí Ah Cuando Cuando Hacía Modelaje Para Para Este Acá Calvin Para Los Chonis Super Pero Empecé A tomar Cerveza Y Me Despidieron Wey Porque Se Me Empezó A Salir La Longilla Por Arriba Del Chon Y Valió Mal ¿Quién Fuiste Antes De Que El Mundo Supiera Quien No Muchachito Era Estudioso Y Trabajador ¿Qué Hacías Antes Cómo Era Cuando Creciste Viendo Ya Cómo Era Pues Yo Literalmente Soy De Rancho Rancho No Es que Un pueblito Pinche Ranchito De Trescientas Personas Tiny Ya Es que Te levantas Y al que Lo ve Lo saluda Buenas tardes Don José A las vacas Todas las vacas Tenían su nombre Y todo Algo bien Hay muchas vacas A las vacas No le saluda Bueno Pues si Nomás Es así Ok Ya no voy a hablar Y Pues es lo que Pues donde Donde crecí ¿Verdad? Era mi Ambiente De De Campo Completamente De morrido Yo no 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 tuve mucho Desmadre con amigos Porque mi jefe Tenía una tienda Y era de que Desde que empecé A hacer cuentas Me chingué Me tuve que estar En la tienda Desde morrido Salía de la escuela Y a la tienda Y a la tienda Y era de que Yo quería jugar Boli Fútbol Ni madres A la tienda Entonces era como Que como crecí ¿Verdad? Y ya después Pues estudié Una carrera Bueno Desde la prepa Me tuve que salir Del rancho Porque ya en el rancho No había prepa Nomás llegamos Hasta secundaria ¿Dónde fuiste A la prepa? Primero fui A su pueblo Está como a media hora Y a su pueblo Y ahí estuve Nomás como un año y medio No aguanté No me gustaba El ambiente No sé por qué Pero con todo respeto Sin ofender Ni nada No hay nada Contra tuya Muchas veces Nunca me ha gustado Ese pueblo No sé por qué Como que hay tensión En el ambiente Entonces nomás aguanté Un año y medio Y me cambié Oh pero eso sí Cuando estaba ahí Tenía casi puro 10 En todas las materias Porque no salía Estudioso mi guy No salía Y pues nomás Hacía las cosas Que tenía que hacer Me cambié de escuela Y ahí valió madre Las calificaciones Sí porque ya empecé a salir Y empecé a hacer amistades Que eran como ya más De mi ambiente Y pues valió madre Las calificaciones Pero bueno Estaba feliz Era lo importante Es lo importante Es lo importante Sí 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 Ya de ahí Empecé a estudiar Pero Tengo dos hermanos Mayor que yo Nos vamos 5 años Cada uno Yo tengo 5 10 Y en ese momento Cuando yo me fui Estábamos Los 3 estudiando Porque El del medio Yo soy el más chico El del medio Había dejado de estudiar Y cuando yo me fui A estudiar mi carrera Él también se fue Total que Estaba cabrón Porque pues Éramos los 3 Y era un gasto De la chingada Y se viene una sequía De la chingada Allá si no llueve Te chingas No es como aquí Que si no llueve Aquí no llueve No hay pedo Es diferente De lo que tienes Que depender pues Sí 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 Allá te levantas Y volteas a ver el cielo A ver si va a llover Y la chingada Aquí no Aquí te vale madre Si llueve o no Entonces Este Pues era Era muy Muy complicado Y cuando estaba yo Estudiando Pues sí le batallamos Un poquillo Dejé de estudiar Me salí Este Después volví Pero sí alcancé Mi carrera Ahí a Tirones y todo Sí la lancé Y Mi hermano y yo Estudiamos lo mismo Arquitectura Hicimos como una Empresa Y empezamos a chambear Pero Estaba de la chingada Allá la lana No rinde No no Mi madre Ni madre Me levantaba yo Pinche cinco de la mañana Me acostaba a las doce Y salía yo Sin un peso Los pinches fines de semana Y un cinco Y un cinco Llegaba yo a las tiendas Tengo ganas de gastar Una de la lana Y otro Cinco Nada Nada Y ya después Por ahí Por ahí Por ese tiempo Ya cuando estaba yo Trabajando Ya que yo era arquitecto Y la chingada Fue cuando Cuando la conocí Y fue ahí cuando Ya empezó la relación Se puede decir Que era Amor a primera vista Yo pienso que Honestamente Honestamente No 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 Fue nada más Lo más normal Fue la atracción física De pronto De uno ¿Quién hizo el primer Movimiento? Ah pues Tus órdenes Aquí yo mero ¿En una fiesta? En una fiesta Era un baile ¿Te acuerdas de la canción Que estaba tocando? Ah que chingaba ¿Qué tenía puesto? No mames Andaba toda de negro Y unos pinches tacones Y la vi Dije Chingaba Si está alta Dije pero Es la primera vez Que me puse tacones Yo no usaba tacones Like never ¿Qué dijiste por qué? Yo siempre andaba de botas Y yo andaba bailando Cuando entró ella Yo estaba bailando La notaste Y la vi Es que venía ella Y su hermana Y unas primas O no sé qué robo Pero ellas venían adelante Y como 20 cabrones atrás Y los 20 cabrones Ya los conocía yo De la prepa De cuando yo estaba Ahí estudiando Y pues acá Su hermana Si andaba ahí Acompañada Y No recuerdo Si una prima también Y pues ella sola Y pues son 20 atrás Pero Pero va sola Alemán Pero así quedó Pero luego Con la que andaba bailando Se fue Y yo le dije No te vayas Pero se fue Y valió madre también Para que Perdió Era el destino Perdió también Perdió Ese destino Igual Si su novio Haga venido Pues también yo Yo no hago nada Si hubiera pasado eso ¿Verdad? Sí ¿Creen que Hubiera pasado esto? Si hubiera que Si hubiera ido Su novio Oh no For sure no Ya no Ahorita yo No sé Donde chingados Estuviera Aquí no estuviera Yo sentado No yo tampoco Contigo tampoco Ya no Sin usted Vamos a poner Una situación ¿Verdad? Como digo El podcast This podcast Es hablar de esas cosas Que uno No sabe No quiere hablar O nunca ha escuchado O como dijo Jorge No me han preguntado Yeah No porque déjenme Les digo un chisme Una vez cuando nos conocimos Gracias Jonathan Gracias Ya gracias al primo Jonathan Está ahí presente Detrás de cámaras Nos conocimos Y me empezó a hacer Un chingo de preguntas Buenas Y le dije Le dije Güey Esto nadie me lo ha preguntado Yo estaba a serio Ahí casi queriendo llorar Y la chingada Neta Neta güey Y eso que estaba rodeado Ahí como de 20 cabrones Ahí escuchando la historia Y le dije Esto nunca nadie me lo ha preguntado Y ya estabas Todo bien emocionad Es porque Uno sabe quién son ¿Verdad? Cuando hacen su Miren el teléfono Ponen el nombre Esta gente es muy grande Es famosa La cosa mía es Son famosos Ahorita si salimos a comer Después de aquí Alguien nos va Hey Sabemos Right Pero yo Maybe sí Maybe no Maybe sí Maybe no Pero uno no sabe De qué han sufrido Qué han pasado Se juntaron Hablando de la historia De Viniendo para acá Uno no habla de eso todavía ¿Verdad? No y es un pedo Hay veces que Traes tu día de la chingada Que te pasó algo Desde la mañana Que te levantaste O simplemente Andas Traes una enfermedad física No sé Lo que tú quieras Traes chorro Traes gripe Lo que sea Pero Tienes Tienes que hacer un video Tienes que hacer un podcast Lo que sea Tienes que andar Con buena cara No puedes andarte Ay quejándola Chingado Si te piden una foto No puedes decirle Nah pues que te hago chorro Retires algo ¿Entiendes? Tienes que Echarle ganas Vamos a adelantar un poco Se conocieron Están juntos ¿Qué momento difícil? ¿En qué momento dijeron Ok Tenemos que venir para acá? Porque En este caso ¿Verdad? You're bringing someone this way Te estás trayendo a alguien para acá Tú te estás Dejando de tu hogar De tu Tu familia De tu De tu pedo ahí Porque Hasta aquí güey Si uno va a ir a la escuela En otro estado Uno no va porque Oh no voy a estar lejos de todo O no porque No voy a poder Tú te venís Tú te venís hasta acá Yo nunca había estado lejos De mi familia Como más de Ponle 15 días Pues nada más cuando Ibas a la escuela Ya Cuando estaba en la escuela Pobre te digo que Estaba 8 días Cada fin de semana me iba O había veces que Pues un chingo de De Trabajo Tareas O lo que sea O que era Como 15 días Era como lo máximo O que era ese proceso pues ¿Quién? Pues para Para empezar Él dijo que nunca se iba a venir a Estados Unidos Irme Mi palabra Porque yo pienso que su papá Siempre le ha puesto en su cabeza Que Estados Unidos No es bueno Que Estados Unidos Lo que sea Ya es que mi papá Vino un tiempo Y tuvo oportunidad aquí Pero le valió madre Andaba de cabrón Y lo que ganaba Se lo chingaba Entonces él tiene una mala idea De Estados Unidos Pero no es Estados Unidos Es Él que no Su experiencia Sí, su experiencia Cada uno Cada uno Pero yo pienso que Pues ya andábamos juntos Un Un tiempo Y Nos mirábamos como una vez al mes Back and forth Yo iba ¿En el Honda? No, no, no O sí Espérate Yo iba un mes Y luego él venía El próximo mes De primero Ella Ella iba Nada más iba 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 Siempre Como prácticamente Como un año Ya Siempre Siempre Cada mes Cada mes Y está de la chingada O sea Está caro Está carísimo ¿Te sentiste Algo de mal O algo Por Porque ella venía? Está cabrón Está cabrón ¿Cómo no? Ay, por favor Jorge Me sentía de la chingada Gente No, no, no Ahorita pues Yo no Hay confianza Madre Pero sí estaba Estaba cabrón Te digo que Yo y mi hermano Empezamos como Como una Compañía de construcción Pero pinche dinero Nomás no rendía Y luego Empecé Como otro trabajo De acá Con el ganado Y ese pedo Me tenía que levantar Como a las 5 de la mañana Para hacer mis trabajos Como hasta a las 7 Dale a los animales Y todo el pedo Y ya a las 7 Que ya los trabajadores Ya estaba listo Para irme a chambiar O sea Tenía de otra Pero ni así Me rendía el pinche dinero Y yo pues lo hacía Como pues Para tener poquito más Pero Pero sí Le batallé un chingo Y sí me sentía mal De que pues ella venía Y pues yo I literally got a second job To be able to go over there Yeah That's love So fui Eso es amor Gradándome en la escuela I wasn't working right Like when I was in school I was just working I mean I was just going to school Like volunteering And going home And doing my thing Y ya cuando lo conocí Dije ¿Cómo chingados Voy a pagar Los boletos? Agarré otro pinche Agarré dos trabajos Cuando me regresé El verano Que lo conocí Conseguí dos trabajos Para poder ir a verlo I was just like ¿Quién tomó la decisión Hey tenemos que venir para acá? No pues ya se nos habían acabado Todos los finches alcancías Que teníamos Y la chingada Ya no había lana No no te creas Después Al poquito tiempo Descubrí Que no salía tan caro Viajar de Guadalajara A Tijuana Y fue cuando yo venía Ella salía a Tijuana Y luego a veces Ella iba para allá Así empezamos Pero pues si llegó el tiempo Que dijimos De que Pues tenemos que hacer algo Ya sea que Ella se va para México O yo me venía Para acá Porque si ya era Como mucho En cuestión de tiempo Y de dinero Estaba de la chingada Pero ya sabía En ese momento Que quiero estar contigo Ya Pues no todo el tiempo Porque Long distance relationships Are hard Para empezar Las relaciones So give us that So para la gente Que tiene novio Esposo Allá en México O en otro estado Siempre me manda mensajes Oye unas Consejos Don't do it Corre Run It's hard It is so hard You guys Like Teniendo esa relación Tienes que como Confiar en uno al otro La comunicación Like it's just like Imagine Being in a relationship Could already be tough And then being like A million miles away From each other Okay Me estoy exagerando ¿Verdad? Pero es bien difícil Y luego cuando te peleas No puedes nomás Ir a su casa Y Platicar It's like You know You have to like Kind of like Suck up your pride And like ¿Quién le va a marcar A quién para? You know what I mean? Es un pedo Yeah And then the time difference Él se dormía Temprano Oh no Se dormía como las doce Pero yo trataba De bañarme Y estar lista Para acostarme A las diez Para poder hablar Con él Y luego dormirme Para dormirmos Al pinche mismo tiempo What the fuck? Pero yo trabajaba temprano So yo todo Me quería dormir Temprano Pero Ya eso Y luego Una vez al año Teníamos nomás Una hora de diferencia So it would be ten here And in Mexico It would be eleven I'm like Hell yeah That was my favorite time Of the year I get to go to bed At eleven Pero nomás era una semana O dos Ahora ahí Pero Lo aprovechábamos Lo aprovechábamos So Para ti Jorge ¿Fue duro Dejar allá? Pues sí Estaba de primero De la chingada De hecho todavía como Antier Andaba mal Como me sentía Como extrañaba A mis jefes La chingada O sea No te dije nada Pero Si hay veces Como que se me llegan Recuerdos Es que yo Pues toda la vida Con ellos Con ellos Con ellos Y llegué aquí Y Pues la familiar Más cercano Es mi primo Que está aquí Y de recién que llegué No me juntaba tanto con él Porque antes No nos juntábamos tanto Iba a México Una vez al año Y Pues ya nomás Ahí una semana O lo que fuera Y ya Y luego pues Estábamos morridos No era la misma Y de recién que llegué aquí Pues no nos juntábamos tanto Y luego yo vivo En un pinche lado Y él al otro lado Entonces como dos horas De diferencia Entonces no es de que Ay deja voy con el primo Está cabrón ¿No? Para ir a hacer la visita Hasta apenas últimamente Como que ya nos empezamos A juntar más Pero Si era Si era complicado Pues porque Pues dejé todo lo que tenía Y llegué aquí Y nada Y pues no es de que Es que es otro país Es otra costumbre Otro idioma Otro todo O sea Completamente Y era de que Pues de mirarnos Una vez Al mes A mirarnos Ahora 24-7 Y está cabrón O sea No era No era lo mismo ¿Verdad? No era lo mismo Bueno De primero que llegué Era de que yo estaba trabajando Y casi ni la veía Estaba creo que peor Que cuando estaba allá Ya Porque Me levantaba A las 4 de la mañana Salía de la casa A las 4 y media Y regresaba siempre en la noche ¿Qué hacías? Instalando cámaras de seguridad Y Cuando más llegaba Me bañaba Y a dormir Porque me tenía que levantar A las 4 de la mañana So estaba aquí Pero como que no estaba aquí Porque iba a cenas Eventos Y iba sola Y todos Y tu novio Y todavía era mi Were you At that time Ya estabas Like you were established On social media Or just like regular Going out No 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 Well we had started But we weren't like consistent But you were Estabas viviendo tu vida Todavía Que ya tenías aquí Y el vino Todavía iba a trabajar Y todo eso So cuando Jorge vino Vino y Sopas Ya habíamos empezado La La página Pero si la teníamos así Pues nomás ahí ¿Verdad? Nomás la tenían ahí Y si pues yo llegué a Pues a trabajar Como totalmente So para todos que Todavía no Se Mueven con su pareja ¿Era diferente? ¿La primera vez? Los primeros meses Viviendo juntos Ah No Pues para mí estaba bien No sé No Yo pienso que La transición fue como Fácil Yo pensé Sinceramente Yo tenía un chingo De miedo Porque dije Viene de México Dije O sea Según todos los de México Son bien machistas Y bien Sírveme mi plato Y bien Lávame mis Todo ¿Verdad? Bien machistas Y gracias a Dios Y gracias a mi suegra No y mi mamá Me tenía bien apapachado Aquí me enseñé A planchar Y todo el pedo ¿Qué dijiste? Yo no necesito a nadie No pues Aunque no dijera No es que siempre Que vamos a salir Es como que Pues siempre nos empezamos Porque los dos Estamos trabajando Siempre 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 Los dos en chinga Y nos empezamos a arreglar Y pues ella tiene que maquillarse Peinarse Es un pedo O sea Es un proceso Entonces pues en lo que ella se arregla Pues qué hago Pues me pongo a planchar mi camisa Y mi pantalón No hay pedo Y cuando yo Yo iba a trabajar La noche antes Yo hacía de cenar Y yo echaba lonche So I would leave Whatever I made For his lunch But Él se hacía su propio Desayuno Like Y si no hacía Pues no comía You know what I mean So mientras Oh es que lo que no les platicamos Es que cuando empezó la pandemia Dejó de trabajar Como dos semanas Dos tres semanas Y yo Yo tenía apenas aquí Como dos meses y medio Casi tres meses Cuando empezó la pandemia Te viniste A penitas A penitas Ya me vine En febrero Y el desmadre empezó One month later Ya Como dos meses Dos meses y medio Después So si lo pones En un punto de En otro punto de vista Si se hubieran esperado Un poquito más A lo mejor no 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 me podía haber venido Porque A la chingada A lo mejor yo me hubiera ido a México Porque yo estaba trabajando On Zoom So I was like Damn it would have been nice To be in Mexico right now Just doing Zoom calls Do you think that would have been Different though? I would have It totally would have been different Porque nos casamos Luego Luego Nos casamos en abril So March So March April Like Right when the pandemic Started We got married Ok Nadie ¿Te pusiste en una rodilla? ¿Eh? ¿Te pusiste en una rodilla? ¿Qué es? ¿Para pedir la mano? Bueno ¿A huevo? ¿Qué piensas? Tengo video y todo Ah ¿A huevo? ¿Lloraste? No Yo no lloro ¿No? No llora Y esto Eso era mi No es que no quiera No puedo O sea a veces Si se me sale Yo lo he visto llorar una vez En mi vida Once Once ¿Se puede decir por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues es tu historia No pues de cuando estaba bien jodido Que me acuerdo de Morrillo Que Que trae los pinches tenis Siempre agujereados de enfrente O la suela y la chingada Y llegaban las tías de Guadalajara Y se burlaban de mi Y la chingada Y pues se me hacía de la chingada Y platicando así cositas Es cuando me da más sentimiento Era Yo me acuerdo exactamente Cuando estaba en la universidad Este El maestro Les Platicó O sea Architect Right You need like Legit pens Y todo eso Oh ya El maestro dijo Tienen que ir por sus plumas Y el dijo Pues ah ¿Cuánto puede costar unas pinches plumas? Y a la semana ¿Quieres platicar? Ya Es que llegamos Y siempre decían Ah pues bien llega Arquitectura es cara Es cara Y yo dije Pues si es cara Pero dije Que tanto puede costar ¿Verdad? Y llegamos Y como a los dos Tres días Era de recién que entré Digamos que tienen que comprar Sus Sus Bolígrafos Y la chingada Y ya nos dieron la marca Dos marcas Que ya ni me acuerdo El pinche nombre Eran dos Tal y tal Y ya Tiene que ser Tenemos que comprar Como cinco o seis De diferentes medidas Que cero punto cero Cero punto uno Punto tres Y la chingada Estoy bien feliz anotando Y ya Me fui a la papelería Ese día en la tarde Y ya Bien chingón Llegué y Deme esta 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 Y la chingada Y el de la papelería También bien feliz Ya llegó Y eran Cada pinche pluma Valía como Dieciocho dólares Por ahí Que a lo mejor Aquí no es tanto O sea Dieciocho dólares Que tanto es Pero yo tenía Veinticinco dólares A la semana Es todo Neta O sea Y no nomás Para gastar O sea Eran veinticinco dólares Para comer Para los camiones Ahí tiene que guardar Para la renta Para todo De ahí Veinticinco dólares Entonces De esas pinches plumas Eran como Pues casi Cien cincuenta dólares No sé Un chingos dólares Ya cuando me dio Mi nota Le dije No pues Regresenlas A la chingada No las quiero Y había unas Desechables Que nos dijeron No compren esas Porque sabe que Pues fue las que compré Es lo que ajusté Nomás Estas valían Tres dólares Por todas Dije Deme esas No hay pedo Ya Y pues está cabrón Y cositas así Era lo que se me hace De la chingada Action Silencio en la sala Por favor Por favor Todos que están atrás Cállense 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 Tenemos un público Bien Alegre Bien loco Participativo Sí 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 Oílos Ah no Ese fuiste tú Es una Ahorita vamos Una pregunta De lo que se esperaba Jorge De lo que se dice Un día Difícil para ti ¿Qué te dices tú mismo Ve Cuando A lo mejor El día El sol no sale Piensas que no va a salir Al siguiente No yo no sé Está de la chingada Porque Casi todos los pinches No pues no todos Pero Pero seguido Quiere uno aventar la toalla Y luego dice uno Ni madres Hay que seguirle chingando Y ¿Pero por qué? Pues primeramente Ahorita Bueno yo como veo las cosas Primero es Para mí Mi esposa Es como Lo primero Así va la situación Y luego Mis padres Porque pues no tengo hijos Y Una de las cosas O metas Que quiero hacer Es Un día llegarle A mi jefa Y decirle ¿Sabes qué? Ya no tienes que trabajar Donde quieres vivir Lo que quieras hacer Yo me encargo De aquí para adelante Tú ya le chingaste Y es lo que Lo que quiero hacer Y es una de las cosas Que Que me dan Energía pues ¿Entiendes? Que estoy de la chingada Que ando engripado Que Que ando bien cansado Que Que me quiero dormir O no me quiero levantar Lo que sea Y es como una de las cosas Que Que me empujan pues ¿Entiendes? Y En esa lista Donde estás ¿Donde te pones tú mismo? ¿Tercero? Yo me valgo madre Yo ahí Cuando se pueda ¿Me entiendes? Pero por qué So Lo digo por esa razón Y yo lo digo Consecutivo Like Diario Me tengo que poner Yo mismo enfrente Porque si yo no funciono Lo demás No puede funcionar Pero yo Yo pienso que Estás equivocado Porque si se cuida Mucho Like he's very Like organized Yeah So Yo no pienso Que te pones En cualquier lugar ¿Qué te pasa? Nada We're good Ok No No es de que No es de que Deje mi micrófono Wey No lo toques Jonathan me lo va a comprar ahorita Wey No te preocupes Ok Ok No es de que O sea Me valga madre En cuestión de que No me cuide De salud De eso Porque si me cuido Porque como dices tú Si no funciono yo Pues No voy a poder hacer Lo que quiero hacer Pero En ese aspecto Si me cuido Y You know Pues para andar al 100 Trato de hacer ejercicio Me da hueva Pero trato De vez en cuando Pero A lo que voy Es por ejemplo De En cuestión de En cuestión de Por ejemplo Los lujos O de cosas así Siempre Pienso primero En mi mujer O sea Pienso primero en ella Antes que 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 en mi ¿Me entiendes? Cuando llegué Te voy a poner un ejemplo Cuando llegué Pues tenía Su carro Nada más Y Pues necesitábamos Dos carros A huevo Porque pues ella Tenía que ir a trabajar Y yo también Y pues ¿Qué hicimos? Fuimos a comprar un carro ¿Cuál quieres? Oh pues Que siempre he querido Un jeep Ok Dije Vamos a agarrar tu jeep Y después Agarramos mi troca Porque yo vengo de rancho Yo quiero una pinche troca ¿Cuál troca? ¿Cuál troca? No ahorita La que Ahorita la que quiero acá Que está acá Arriba La de Starbucks La de Starbucks No, no, no Una Ram T-Rex Y déjame decirles Que ayer Ayer me subí a una Y le di unos pinchos Nomás se subió Para sentarse Prenderlo Y él estaba como Damn Un día Damn And ¿Te has visto el pinche De quemacoco Wey? Estaba desde allá No Ahorita te presto la mía Wey El quemacoco Es de enfrente Desde atrás Oh chingo Pero So Al punto Verdad Que No pero todavía No acabo wey Oh sorry Dale ¿Por qué me quieres quitar? Ok A lo que A lo que estaba diciendo A lo que estaba diciendo De que lo pongo primero Es de que El pinche Jeep Nos enfadó Porque es como Suspensión Bien ruidoso Hay que venderlo Y cambiar por otro Pero en vez de pensar En mi troca De que Oh ya lo que vendé Para mi troca No Ahora quiere Una Cherokee Dije ok Vamos a comprar Su Cherokee Y después mi troca ¿Me entiendes? Así pienso Es de Primero Con placer Pero Las trocas Están mucho más caras Que los Cherokeys Tú no te preocupes Por eso Vieja No pero a eso Me refiero Pues de que Pues son You know No en cuestión De la salud Pero en cuestión De darles Este programa It's also like podcast Again if you haven't Go subscribe Suscríbete Suscríbanse a la verga Si no Perdón Suscríbanse Pero si no Like Es de Your mental health Tu salud mental Para ti Tú crees Que te cuidas De eso O No más Como Como hombre O no No quiero hablar De eso Está bien Chinga su madre Vámonos En vez de Ok Deja hablar De esto Algo me está pasando No estoy bien Yo creo que si cuido Mi salud mental Porque no me gusta Ver noticias Y allá Bien tan puras Mierda Neta Neta O sea Es lo peor Que puedes ver Para tu salud mental Ve las pinches noticias Es lo peor Pero también También social media Si miras el facebook O el instagram No si por eso Pero empieza el pinche desmadre Y nomás le hago así Y ya O sea Esa es una Otra Es que si hay cosas que Por ejemplo acá en pleitos A lo que Pienso que es a lo que te refieres De que Hay un pleito Y no no quiero hablar de eso Y de pronto Pues te encabronas Y no quieres hablar Del pleito Pero pues Para que la cosa funcione Es que tienes que hablar No Ya sea Si no en ese momento Porque estás encabronado Que lo más saludable Es dejar que se enfríe la cosa Y lo voy a hablar Si no en ese momento Pero ya Puede pasar un día Dos Un pinche mes Pero va a ir Que tienes que hablar de eso O truena la chingada So Para Aquí está tu honey Ya aquí está No No va a mentir Ahorita Si te ponemos en caliente Te va a quemar No aquí estoy Aquí estoy Las tortillas Se van a quemar En el comado ahorita No hay pedo Compramos masa Cuando ustedes Ten una discusión What the hell Yeah Apenas llegó Dylan Y ya está chingando todo Pinche Dylan Por eso no quiero venir Cuando hay un Un pleito Una discusión Quiero decir Quien de ustedes dos Ya están robando Welcome to LA Quien de ustedes dos Quien toma la iniciativa de Ok we gotta take a break Oh like not talk Not continue Like I think if If we're to argue There's two things Hay dos tipos de personas Una que Ok we need to take a break Vamos a tomar un tiempo No te vayas Hasta que reguemos esto ahorita Pero como tiempo De que Como No ok Yo si entiendo So prácticamente Yo entiendo Claramente Cuando tenemos Discusión Así se dice En inglés no hay pedo When we get into an argument Yo soy más de Yo quiero arreglar todo ahorita Like Oh no me vas a hablar Like oh so you're really Not gonna talk to me right now Y él es más De Hay que dejar un tiempo Y al rato hablamos Pero su al rato Es en la mañana Pero Su en la mañana Si porque ya me levanto Bien cariñoso No por ejemplo Hace que Unos días We got into Like a stupid argument What was it Can we say what it was Yeah yeah Él andaba con sus compas Oh Oh Escucha esto Escucha esto No it is Ok Se puso celosa Ok No todos ustedes Ok let's start it off No shots fired My guy No shots fired No Él andaba con sus compas Literalmente De las 7 de la mañana Se fue de la casa Y llegó No Es mi turno El día que grabamos El video Sí Y llegó Como las Once de la noche Estaba chambiando How many hours Is that ladies and gentlemen A shit ton Y Y yo estaba bien Todo el día Andamos mandando mensajes Todo bien relajado Y You know I was like busy The whole day And then my Sobrinos came over And then en la noche Fui al gimnasio Ya me voy Y cuando Vámonos Llegué del gimnasio Era como las 10.40 Ya mero iba a llegar Y todavía no estaba Everything was good Everything was good I promise Y cuando llegó a la casa Yo lo esperé en el carro Con mi hermana And he comes to the car And I was like Oh how did it go Everything was good And I was like I was like Oh estuvo bien Verdad El video que grabaron Y vas a salir bien chingón Andabas ahí todo el día I was messy Y me pellizcó la chichi bien recio Y ella no hace eso I was playing No pero Cuando yo jugando La piscina despacito ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Me pellizcó la chichi bien recio I was in the passenger seat And he sat down And like said hi Whatever And I was like Oh está bien And I just I always do this Lo agarré And I just Give him a little twist Long story short He's like Andas de toxica I was playing I swear on my mama's life Que yo andaba jugando Estaba mi hermana ahí We were just I was joking Pero el llegó cansado Y con hambre Y todo ese rollo Y pues De veras pensó Que estaba ¿Cuántas veces comimos En el día güey? No una vez Una vez güey No vi a ni un Los burritos No vi a ni un cinco Para el azar A las dos de la tarde Comí un pinche burrito Y hasta las pinches once No comía nada Y en la tarde Un pinche solazo Y la chingada Me dolía la cabeza Llegué con un hambre De la chingada Bien hambriendo Y le dije en el camino ¿Cómo vienes? Ah con un chico de hambre Y estaba pasando Ah ok Y llegué Y me así Esos pinches recibimientos En vez de Ah mi amor Algo Le dije no quiero Mi plato servido Pero pues de perdido Recibirme de buenas O algo Yeah so Yo lo estaba esperando Y cuando Él pensó que me enojé Y se fue He went inside And I was like I was waiting for you And you just like Ditch me like that So me Me puse mis moños And I go inside I was like I'm not gonna talk to him Well he didn't talk to me either So Nos dormimos así Y en la mañana Él viene This is his way Of like Fixing things He'll just come And like hug me Y I'm like No We're gonna talk Esos moho De toda la vida Nomás viene y me abraza Y buenos días And I'm like Cuáles pinches buenos días Anoche no me hablaste Like that And then we talk about it And we hug And we get our emotions out And then we get over it Like that's So para Long ass story Sorry Para mantener So vamos a poner un Para un tic tac ¿Qué va a hacer? A ver su teló Para poner To keep a happy relationship A ver en español A ver Para mantener Una relación sana Para mantener Una relación sana Feliz Para mantener Una relación sana Feliz Tiene que haber Tiene que haber Pleitos gente Porque Si no se pelean Yo conocí una pareja Que no se pelearon Como en 20 años Y a su primer pleito Ya se divorciaron La chingada Tienes que pelearte Porque luego viene La reconciliación Está buena Está buena Todavía no vas a tomar No pero si es cierto Entonces O sea No te tienes que ir A los extremos La reconciliación Es buena O sea Una cenita La chingada Entonces ¿Por qué? Jorge Creo que es como Por la cachucha Sí, 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 sí La cachucha Es la buena Entonces O sea Y pues sí Tiene que haber Una buena comunicación Siempre practicar Todo y todo el pedo No comunicación De Porque muchos dicen No voy a decir No voy a decir Porque Que mandilón Que la verga No, no, no Tienen su derecho A saber Qué rollo Qué está pasando Por ejemplo Otro día En el día Que andaba haciendo Todo el pedo Pero Una cosa es que I could be a brat Y Jorge es bien bueno ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? You know But do you let it out When he's asking that Oh, 100% When I feel it I let it out Like I do not Hold back Like Y lo platicamos Luego, luego Y eso es lo que ayuda Más que nada Like Once I start talking Like You can't stop me So speaking Vamos a hablar Primero le pregunta Ahí Sí, sí, sí Aquí te espero Aquí te espero No importas ahorita Speaking to a 15-year-old you What would you tell That person That girl That is looking for True love So to say Woo That's a really good question I don't even know How to answer that What do you think True love is? Just someone you feel Comfortable with Like Someone you feel Like this Is your other half Someone you don't Have to hold back With I So true love Does exist? Of course it does But I can't say that Every Que a todo le va a tocar Because I've seen So many Ya la hiciste llorar Hijo de la verga No estoy llorando Ya la vi El amor de verdad Deos sí existe Pero desafortunadamente No pa' todos Eso sí Y está cabrón So ahorita Ahorita no está Jorge Ahorita No yo no estoy Shh You would say You're happy Yeah What is happiness To you? I think Cha-ching bro Encontrando a alguien Que Tiene lo mismo Bustos Que Te puede entender That You could literally Do anything And they're down I mean Porque a veces Hay cosas que yo quiero hacer Y él no quiere hacer O cosas que él quiere hacer Y yo Ugh But we do it Because we know Que Hace la otra persona feliz Alguien que Cuando te puedes comunicar Con ellos Y no como decir Como me va a ver Si le platico Como me siento Like I know he's going to be there To like support me 100% Okay Yeah Yeah You know One time I want you to I want you to answer this In the way you can So Again This is going to go Va a ver on TikTok IG I'm going to post it Everybody's going to see this For your audience For your people that watched you Que te ha visto crecer You know I think You're comfortable talking in English Puedes hablar lo que quieras en inglés Puedes poner el mensaje así You can establish that message Because Para uno Cuando te pones en las redes En este plataforma Como en esa plataforma Es el modo de que tú hablas Como pones el mensaje ¿Verdad? Frito le voy a preguntar a Jorge Jorge lo va a decir en español Y La va a rendir Because that's him Es El macho alfa ¿Verdad? For you You know What is happiness? What is true love to you? You can say Like Again Be Authentically yourself But you know what Now I don't even know Like sometimes Estoy tan acostumbrada There it goes again I'm so used to recording in Spanish Yeah That when I see a camera Or when I like I know I like It just sometimes I just This is This is This is our podcast This is ours All here Everybody here Fuck the camera It's not even on 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 What is happiness to you? What is In general? Yeah Happiness to me Is just I don't know Feeling like Accomplished Feeling like I'm living The life that The life that I've always wanted to live Having my True happiness for me Is having my Husband here Having my partner My ride or die Like the person That fucks with me That we can go Through anything with Just doing what I want When I want And I don't want to Just live this life Just to Like go to work And Listen to what people Have to Like I don't I just I don't know Happiness to me Is just living my life Like doing what I want When I want And I don't know Aplausos Aplausos Jorge Estas listo? No Yo tampoco Finally Oh my goodness There's the full sand There's the full sand cup Right there for me Dylan For favor Finalmente Shout out Shout out Shout out to My compadre Hector Dijo Él me trajo Esa botella Dijo Sé quien vas a tener Esa semana Te voy a ocupar Ya va a hacerlo No digas mas Everybody else Need a shot? No everybody good? Oh my dude Needs one Alright ¿Quieres escuchar aquí El ASMR? Sí, sí El Dylan es el que sirve Cuéntame ¿Quién más? Échale más No I want a baby Pinché traguido Pedor All right Dylan You know me Yo Esa al igual que a mí Porque No, no quiero Que All right So Que vamos a Primero a shot ¿No? Sí All right So Again Thank you for all the subscribers Followers Gracias Jorge Adri por venir Antes de que llore Jorge Pero Un shot Todos El que tienda Salud 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 anda Tomes un show Con nosotros Cabrones De café Uh Dale uno al primo También por favor Apóyame ¿Ya te diste un show? No dijo que no No Digo que no ¿Por qué no? No lo voy a mentir I'm not gonna lie Honey Está tomando Ya pues Peer pressure Hey Notice Anota Que Jorge Dijo un shot Antes de que venga La pregunta Para él Bro Oh When we met him He didn't drink And he was always Like the lame I was like Let's go Let's go ¿Ya vamos? How old are you now? Cuando nos empezamos A juntar con Dante Ya vamos Oh si pinche Jonathan Yo no tomaba tanto tampoco Hasta que me junté con Dylan Pinche Esa carne asada Esa carne asada Ese es el peligro Cuando preguntan soda Saben Una paloma Y desde entonces Borracho Aquí va la pregunta Jorge ¿Estás listo? Sí ¿Listo para el putazo? Sí Si estás hablando Con Un Jorge Que tiene 15 años ¿Cómo? Yo todavía no sabía Si me gustaban Los niños o las niñas Mames 15 años No no te creas Sigue 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 Le estás haciendo eso Para no contestar Está bien Me estás haciendo pendejo Estoy haciendo Estoy esquivando El putazo ¿Qué consejo Le darías A esa persona Que Cómo Eres feliz en la vida ¿Qué es la vida? Donde estás parado Ahorita Con todo lo que tienes Hablando con un niño Mira No te en el espejo Es que Yo pienso Sinceramente Que para Poder ser feliz Y disfrutar Si algún día Haces algo Tienes que Sufrir a la verga O sea Yo si no Haga pasado hambre Si no Haga traído Los pinches zapatos Rotos Si no La haya cagado Aquí Allá Si no hubiera Hecho eso No supiera No supiera Lo que es bueno En realidad O sea Si yo desde Los 15 años Empiezo a hacer las cosas Bien Todo bien Todo bien Todo bien Ni me doy cuenta Lo que lo estoy haciendo bien O después O sea Ni disfruto Lo que está bien Y lo que está mal Porque a lo mejor Todo lo hubiera hecho bien Y no sé Qué es lo bien Qué es lo mal Y no No diferencio ¿Me entiendes? O sea Y tuve hambre Tuve sueño Tuve frío Tuve un pinche desmadre Y vivir eso Y ahora O sea Decir que Oh pues Ya puedo comer Y pagar una pinche Una comida cara O lo que tú quieras Entonces cuando Notas la pinche diferencia De que yo tenía Yo duraba a veces Cuando estaba en la escuela No comía el jueves En la tarde Ni el viernes Todo el pinche día Hasta que llegaba el viernes En la tarde de mi casa No comía y no Porque no quería Ni porque estaba a dieta No tenía pinche dinero De mis 25 dólares Que me tocaba en la semana No comía Se me acababa el pinche dinero El jueves No siempre Pero es Y no era Que porque salía de peda De la chingada Yo salía de peda Y nomás a gorrear Y alguien me disparaba Una cheve O me invitaba a un trago O sea Nunca Nunca O sea Todo el tiempo De estudiante Le batallé un chingo Entonces Si no hubiera vivido eso No estuviera a lo mejor Disfrutando Lo que estoy viviendo ahorita ¿Me entiendes? O sea Y si a lo mejor Le pude haber dado un consejo De que hace esto Al otro Pero Siento que hay que tropezarte Para poder Disfrutar después Lo que aprendiste De esos tropiezos No sé Tienes que sufrir Para saber Que es la gloria Para saber Cómo se siente Eso pienso ¿Estás orgulloso de ti? So como Si ahorita Vas al baño Te miras en el espejo Y como ayer ¿Verdad? Y quiero darte un aplauso I want to give you a round of applause Porque ayer Estaba en televisión So vamos Come on bro Lo están haciendo You guys are doing it ¿Cómo ayer? Te estaban haciendo ¿No le estaban haciendo maquillaje Jorge? Sí Sí me estaban viendo Ok Oye pensé que me ibas a maquillar tú también Para no salir brillos Es porque me gustas como eres Ok Gracias Cuando te mires en el espejo ¿Te sientes orgulloso? Ya Como le digo a muchos Le digo a todos Las cosas que hemos pasado Donde hemos La hemos cagado Regado Es por eso Esas razones Somos lo que somos ahorita ¿Verdad? For You Para Adri Si te mires en el espejo You look at yourself in the mirror Are you proud? Oh yeah Fuck yeah Yo siento que Mi mujer Yo siento que Que Como la veo Yo siento que Ella no tiene nada que hacer Arrepentirse Y está chingón Yo cuando sea grande Quiero ser como ella Pero ya no puedo Porque ya la cagué You know O sea ya No hay oportunidad Pero So Tiene relación Todo El mundo lo está viendo Cómo hacen ese balance Donde lo que miran en la tele Con las redes El Instagram Facebook YouTube Cuando las cámaras Están apagadas Que es el balance Está bien fácil Pues la neta A mí como me ven en las cámaras Es como soy O sea A mí no También no me gusta Decir de que Como dice Una canción que me gusta un chingo Dice De lo bueno Deja que hablen otros Pero Yo no podría Como actuar En la pinche cámara Porque no soy actor Entonces Yo Lo que hago Y como me grabo Es como Como soy Que si conozco Muchos actores Que dicen que no son actores Pero Yo los veo en la cámara Y los veo en persona Y digo No mames No eres tú cabrón Yo no podría hacer eso O sea Yo no tengo ese nivel De De Si es otro pedo Para mí Entonces Por ese lado A mí no se me facilita Y sinceramente Si algún día Andamos peleados O la chingada O tenemos una bronca Que eso es lo más normal Del mundo No grabamos Ya Porque no vamos a salir Imputados en la cámara Porque yo no puedo disimular ¿Cómo está? O sea Yo no me puedo pelear con ella Y luego decir Oh ven te vamos a hacer un tiktok No puedo Y ella tampoco puede Entonces Por ese lado Siento que es muy fácil Para nosotros Hacer Esto que hacemos De las páginas Porque Es lo que hacemos O sea Es natural Mis pendejadas Me salen todos los días Todo el día Todo el día Y no grabamos Y no grabamos Ni la mitad De pendejas Que me salen Oh my god Si podría grabar 24 horas El día Like honestly Otro pedo Pero I think That's like The best compliment We could ever receive Es que son iguales En persona Y en video Son iguales I think that's like My favorite compliment No por estar aquí En el podcast O la cámara prendida Y va Public Dylan sabe Y les digo a todos Like yo Cuando la cámara no está You guys are the same Es igual Y El día De la fiesta Del primo Acá Pinche primo Verdad Estaba Una loquera Una loquera Un cochinero Que se hizo ese día Pero Que por cierto Iba a hacer algo tranquilo Si Y No El cumpleaños Cumpleaños Donde se tuvo que ir Se tuvo que ir A arreglar algo Por un lado Y Nos lo llevamos Ya Para hacer la sorpresa Algo me dijo Raul Como preguntó Y Shout out Raul Me dijo Gracias por estar aquí Verdad Y una Una de las muchachas Que estaba ahí Y me dijo Oh como Por qué están aquí Verdad Who do you know Dije Fuck Who are you What the fuck Pero dije Dije Mira Tengo Creo que A lo menos Unos dos meses Menos Conociendo a Jonathan De la primera vez Que estamos en el rancho Estos Los que están aquí No importa Si están cámaras Prendidas Si Quien Que números Tiene uno Te tratan igual Con respeto Con amor Y Eso no Y eso es donde Las cosas cambian Que Una gente Te quiere Por una razón O te quiere Por como eres Sin las cámaras Verdad Y esa es la cosa De aquí Quienes son ustedes Sin cámaras Sin nada Porque los números Acomodado lugar Siempre van a crecer A su modo A su tiempo Porque va a ser Pero Para hacer una relación De amigos De amistad Que Yo te disparo La comida ahora Vamos al pinche O a lo que sea Invitame a un lugar Más De caché Como Chipotle A mi me encanta Chipotle Te invito Al Al Apobeez Al plebe He's never gonna Apobeez Si el día de mañana Vete a la verga Es que preguntas Es que preguntas Bien Vete a la verga Neta Es porque Quiero Quiero que regreses Ok A donde A donde regreso Si me estás hablando De mañana Échale pues ya ¿Quién es Jorge Sin las cámaras? Pues yo Igual Así como me miras Si hay tres Si mañana tengo que ir A palear Para echar un pinche Demendo Lo he hecho Así Mira Es más Es que Ahorita que estaba Hablando de mi compa Raúl Pinche Raúl Tienes que ver Este podcast A la verga Ese güey me está ¿Qué chingas Les voy a decir? ¿Estás pateando? ¿Estás nervioso? Es que me emocioné Pero luego se me olvidó Lo que iba a decir Mira Antes de que Empieces tú Ok Vas tú De esta mente Siempre que me acuerdo Que iba a decir Me olvidó cuando la patadita Todos los que van a escuchar Otra vez No han escuchado Un lado de Jorge De Adri Afuera de redes sociales Oye Oye Me acordé Que iba a decir Ok Sale Vámonos En corriente Ok El pinche compa Raúl Tiene que ver El podcast Ok Me estaba regañando El otro día Me dijo Mira Tú Tienes un problema Y le dije ¿Cuál es? Dijo Es que Tú no te crees Lo que están haciendo O sea Que no me la creo Como que Que la gente nos conoce Y que están pasando cosas Y es que la neta Yo Pues sinceramente No me la creo En cuestión de Pues de creerme Yo no soy superior A nadie Ni inferior Yo 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 veo a todos igual Entonces Y si me regañó Dijo No pues tienes que creértela De lo que estás haciendo No por creerte más Sino por las cosas Que puedes hacer Y si me Me estaba ahí Regañando Pero Y lo regañó bien seguido Ya Si Me han regañado Seguido Pero a lo que voy Es que yo Si el día de mañana Este Pinche YouTube Se cae Instagram Ticto Lo que tú quieras A mí A mí vale madre Yo voy a agarrar una pinche pala Si tengo que echar cemento Lo he hecho O sea Yo en eso crecí O sea No me va A mí A mí no me asusta El trabajo No me asusta nada O sea Ahorita estoy haciendo esto Porque siento que esto Es lo mejor para mí Es lo mejor para mi esposa Es lo mejor Así Así lo siento pues Que es lo mejor Pero Si el día de mañana Tengo que hacer otra cosa La voy a hacer Y Es todo Ya la cagué yo Oh Like gases Right Correct So for like me as a person I don't know I just feel like I'm Apart from your page Apart from your social media platform But even But even Here's the thing though But even before Like right now I don't say Oh I'm a youtuber Like oh yeah Like I have a store But before that I was like Oh I work in a school I work with special ed Like I It was always I would always refer to I would always refer to My job So If you ask me who I am As a person Like that's a hard question Because I'm just me ¿Cómo te identificas? Siempre que nos dicen Como que Tus pichos preguntes No me gusta wey Siempre que nos dicen Como que ¿Qué hacemos? Siempre O sea Nunca decimos Ah soy youtuber Nunca Nunca Hasta me da vergüenza Cuando nos ven con cámara And somebody Oh what do you guys do? Oh I record videos Like sometimes Like I don't even know What to tell them Y siempre decimos Primero Como oh Tenemos una tienda O sea Primero Estamos más Orgullosos En la tienda You know Que Felicidades Que no es malo No felicidades Felicidades En tu tienda En tu store Si no has ordenado La están cagando Pero espérate un poquito Que ya se nos acabó Todo gente Gracias Gracias Hold on Juan No se me desesperen No pues Pero You know So Lo que tenemos aquí En este podcast Si la gente está Mirando Tanto Todavía No la gente Si Nada la gente Está madre Subscribe Follow Follow all the pages Everywhere Suscríbanse Al nuevo podcast Que va a salir Así A ver sueltala Que ya camina El que va a salir El que va a salir Está en trabajo ahorita Estamos trabajando ahorita Está trabajando mi compadre ahorita Porque hay muchas cosas De hablar Pero Es Lo que está pasando aquí Es La gente Tus seguidores Y todos Están viendo de Otra vista Afuera de las cámaras Afuera de la plataforma De la relación ¿Verdad? La relación es algo En social media Apagando las cámaras Es otra Ustedes son igual Ustedes se comportan Hacen todo Como si estuviera Prendida Si estuvieran apagadas ¿Verdad? ¿Qué consejo Uno por uno No importa Quien va primero Uno por uno ¿Qué consejo Darías Cada uno Para Lograr El sueño ¿Cuál sueño? Exactamente ¿Qué es el sueño? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es el What's the end goal? ¿Quieres ser tu primero O yo primero? No sé el que sea Pero yo pienso que Cuando alguien me pide Un consejo ¿Cómo le hago? I'm like No, no, no I don't ¿Cómo lo hacen? No, no, no Eso ya es genérico Ponle trabajo ¿Cómo lo hacen ellos? Right Todos se van a preguntar ¿Cómo lo haces? Ah, pues ponle trabajo Échale ganas No, pero es que antes Cuando yo miraba Pinches YouTubers You just have to be yourself I'm like What the fuck does that mean? I am myself And you know what I mean No, pero tú te refieres Como a una relación O como al YouTube O como a las redes sociales Quiero saber ¿Qué es el plan? ¿Qué es Donde ustedes dos Están satisfechos? That's hard Like Esa es la meta Eso es lo que quiero lograr Está difícil Porque cuando empezamos Nos pusimos una meta Y lo logramos And I feel like Oh ¿Cuál era? Llegar a cierta cantidad Oh yeah Pero ¿Qué es la meta Con la página Con el movimiento Que ustedes tienen? Porque todos Todos ahorita Que andan en el ambiente Donde ustedes andan Quieren estar como ustedes Una relación romántica Amante Bailadora Madre ¿Pero qué es la meta? Puede ser la misma Puede ser diferente Hace rato Hace rato Si dijo Dijo Yo quiere Que sus papás No trabajen Y mi papá Ya está He's retired My mom Was always Like a stay at home mom And for me It was always like I just don't want them To worry I just don't want them To stress Y es igual para él No quiere que su mamá She's like a queen Like heaven sent Y él no quiere verla Cansada Trabajando Todavía Porque no nomás Anda en la tienda Anda en la casa Anda Like she literally Cooks every meal All day I'm like I don't know How she does it Pero la meta Es poder Como Ver No nomás Crecer nosotros Pero ver a nuestra gente Like we want to see Everybody fucking make it That's the fucking goal That's fucking right That's fucking right Yes sir And Por eso Like Está cabrón Y está difícil Como andar con gente Que tú sientes Tú sientes cuando Estar aquí por Like the wrong reason But when someone talks You're like Fuck man How do you do it I'm tired How do you do it Como la haces Como la haces Para sacar contenido How do you do it To take content To stay on top Where you're at right now Well sometimes We don't always post And that's okay Hubo un tiempo Que no publicamos Por como dos Tres meses And we were Losing followers And we were Losing followers We were just like Well we got so comfortable Because we were Growing 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 We got to like 330,000 When we stayed there And then we started Losing and losing And losing And then Nos juntamos con unos amigos And now you guys Can't forget How you started But we were so comfortable For so long Y empezamos otra vez A publicar A publicar A publicar So what's the feeling though Como What's that You can't get comfortable No te puedes Acostumbrar Like you literally Always have to grind And that's okay Because we have so much fun Doing it Pero a veces Te cansas And you just get Freaking tired And you don't want To get up in the morning And you don't want To record Or you have to do this And you have to do that But then you remember Like why you started How you started And you just gotta Keep grinding And you gotta keep going Porque Tenemos metas Que queremos cumplir Y quedarte dormida Todo el pinche día Así no lo vas a hacer That fucking shit Y tenemos como Like we're living Our fucking dream Y a veces Se nos olvida But like yo dije Imagínate algún día Poder dejar mi trabajo Y hacer esto full time Yeah That was my dream And I fucking did it And sometimes I forget Have you given yourself The flowers? Huh? Have you given yourself Those flowers like Hey you did it You've done it The thing about this podcast Is we love to give Those people the flowers Para nosotros like Le queremos dar Esas flores Like Have you done it? I don't think I officially have Shit we're gonna do it Right now Let's go Es Es esos momentos Pequeños Donde Hey man Estoy orgulloso Lo estás haciendo Puede ser una persona Desconocida Hey man Estoy orgulloso de ti Lo que pasa Que yo digo No lo he escuchado Esos en un momento Yeah Verdad Pues el otro día A follower sent me A message She's like Literally sent me Like a paragraph I'm so proud of you guys Like you guys have Literally Like I've been following From the beginning And I've seen Everything you guys Have been through Everything you guys Have done And I literally Like started crying And I was like What the fuck And I'm like A complete stranger You know Like that trips me out That trips you So You made it Yeah I'm good I'm happy Is there something missing I don't think there's Anything missing But sometimes I feel like We're never gonna be Like content You know what I mean Like you're always Setting new goals So I don't think I'm ever gonna be able To be like Lo hicimos Siempre vamos a Querer más Y no como dinero I'm just thinking Like siempre va a haber Metas Que you know Queremos comprar casa Queremos comprar Inversiones Like At the end of the day Hacer nuestros Padres como Orgullosos I think that's like The fucking goal Oh you've done it though Like Estoy hablando Por esa gente Esas personas Que Están mirando De Abajo Para arriba Quiero ser como ellos I wanna be like you Que para una Alguien como nosotros Donde Eh Estamos Lo que estamos Es cool Pero Quiero ser como tú Cuando estoy grande No mames Que te pasa Que te pasa estúpida No No quieres ser como Like me Pero Igual para ti Para ti Sentirte Orgulloso Sentirte Lo estoy haciendo ¿Sientes? Pues es que Como que cada Cada cosita que hago O sea Se siente bien Pero pues Como estaba diciendo O sea Nunca vamos Al amor Pues no inconformes Yo Si estoy como A gusto Cada cosa que hago Lo que estamos Haciendo Pero siempre Estamos queriendo Como más Siempre Es porque Por la familia Por los amigos Por O sea Hasta para ayudar A un desconocido Que tú lo veas En la calle Y Hasta para ayudarlo A él ¿Me entiendes? Siempre es como Tratar de ayudar A mí me hacen felices Cosas bien 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 pendejas Como que voy Y limpio El pinche patio Y estoy bien feliz Porque lo limpie O sea Porque Y no nomás lo limpie Para mí Lo limpie Para toda la familia ¿No? Esos son Ese tipo de cositas Son cosas que me hacen feliz De que puedo Me siento Que sirvo de algo ¿Me entiendes? Que puedo hacer algo Por Por una persona Por dos Por tres Por diez Eso es lo que a mí me hace Como me hace bien Me hace feliz O sea Yo quisiera llegar Al pinche rancho Y decir No sé Hay un equipo de fútbol Ahí les va el pinche Uniforme Pelotas Todo O sea Es lo que quiero Lo que quiero hacer Es ir a la universidad Y comprarle plumas A todo Sí 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 lo dije una vez Pero ahorita Todas no puedo Pinches tan carísimas Hacen un chingo de cabrones Sí Está cabrón Para un día Algún día lo voy a hacer Me vale madre Lo bueno Y Aquí está Devin Aquí está Angela Ashley Y le digo Aiki Le digo a todos Cada vez que pasan Por esta plataforma Y Y la verdad Gracias Mil gracias Por estar aquí Es Lo que quieran hacer Cuentan Ni es de Vamos a hacer contenido Vamos a hacer TikTok No Eso Hace pendejadas Vamos a hacerlo Pero para hacer un cambio Vamos a cambiar la vida Alguien donde A lo mejor esa vez No han pensado De My life can be better Mi vida puede ser mejor Porque la vida Y la última vez Tuvimos Shout out Magali Ella vivió En México Vivió en Chicago Aquí Love her La vida de allá de acá Es bien diferente Yeah Para hacer un cambio No es de Cuántas vistas Podemos tener Cuántas vidas Podemos cambiar Y eso Esa es la cosa ¿Verdad? Y ahora creo Creo Humildemente Humildemente Que la gente Ahorita ya Tienen Un Perspectivo Diferente De los dos Cuando empezaron Cuando te viniste Cuando se Pelean La meta Es diferente So para los dos Hay un Consejo O algo Que ustedes Mismos Se dicen cada vez Cuando amanecen Un día Cansados No quiero salir A hacer esto Hay algo Ustedes dos Individualmente Que se dicen Ustedes mismos Que Alguien Mirando Escuchando Puede tener esto Ahorita Cuando lo escucha Tienes razones Tienes razones Ahorita Como para mi Para mi Para mi Cuando despierto Y estoy bien cansado Estoy Fuck ¿Por qué lo estoy diciendo? Why am I doing it? I have to Lo tengo que hacer I got no option No tengo opción Tengo porque Gente depende de mi Porque si yo no Como dije antes Gente funciona Gente no funciona Si no lo hago Y no es que Si Para el día de mañana Me lleva la chingada Estoy buena Seguir Pero para mi Mismo Para seguir I have to do this I got no option Los sueños No se realizan Por lo más Sentarme En el sofá Y Eh un día Con tiempo Ahorita mismo Se va a hacer Porque Voy a hacer Tú Adri Se dice Algo en la mañana Cuando amanece Adri si dice I'm so tired Todos los días We got contracts No es que está O sea Está bien cabrón Porque Ayer Antier Amanecí Bien madreado No sé por qué chingados Amanecí como bien Jodido como de la gripe ¿Estabas con el primo? No Y pinche aire acondicionado Yo no sé qué chingados Pero Es que tú tienes que tener Una meta A lo mejor a largo plazo Y a corto plazo también Decir sabes que Lo tengo que saber Porque por ejemplo Yo no tengo algo De que yo diga Si no me muevo Yo Se dejan de mover Estas personas Yo no Tú sí Tienes hijos Yo no O sea Yo si no trabajo A lo mejor si no puedo Mi mujer trabaja No que me mantenga Pero pues se mantiene ella ¿Me entiendes? Mis papás Trabajan Mis hermanos O sea Yo no tengo nadie Que dependa de mí En realidad Pero a mí me mueven Otras cosas Deja de cambiártela Tu jefe tiene Su trabajo Mi jefe tiene Su chamba Yo trabajo para él Si yo O tú No trabajamos para él Están bien Ya Hay una Hay algo En ti Que dice Tengo que hacer Lo curioso Amor No trabajé contigo Pero yo hice Mi Mi propio Sistema acá Y lo estoy logrando Amor No tenías fe Al principio ¿Verdad? Porque eso no es No es asegurado Todo lo que estamos Haciendo No es asegurado 10 de mañana Llevan Pues Se chingó Y para ellos No Chingale aquí Aquí es donde está El futuro Amo a mi papá Por mi papá Tengo lo que tengo Hago lo que hago Pero a la misma vez He platicado Con la gente aquí Un día Le quiero decir Dad Ya no tienes que trabajar Estoy bien Vende Haz lo que quieras Ya no tienes que levantarte No more You're good Disfruta Porque yo Yo cuando crecí Para que sepas Cuando crecí Deporte Todo La que estaba ahí Conmigo Y mi mamá Sufrimos en la En la expectativa Donde no estaba Pero porque estaba trabajando Pero ahora Yo estoy haciendo lo mismo Porque yo quiero lograr algo Donde mis niños Me pueden tener ahí Cada vez En vez de Man Un día soño Que mi papá Seguir conmigo Tu papá tiene negocio Hay una expectativa Que tú te tienes De Él hizo eso Yo quiero hacer Esto Y Papá Lo hizo ¿Tienes algo así? Ya Y de hecho Cuando empezamos Con nuestra Nuestra tienda Cuando empezamos En las redes Yo les decía Oh Estamos haciendo esto Y Pues ellos son más De La educación Más a la antigua Es de la de que Los dos me decían No es que Haz algo seguro Trabaja en algo seguro Agárrate un trabajo seguro Yo dije Es que No hay nada más seguro Que esto O sea dije Si Si yo le echo ganas A esto O sea Va a funcionar Si no le echo ganas No funciona O sea Esto es seguro Si yo quiero hacerlo seguro Si estoy en un trabajo Dependo de un jefe Y dependo de lo que Él diga Si voy a trabajar Todos los días Y si un día Me enfermo Y no puedo ir Me despiden Si quieren Y ya O sea Y eso para mí No es seguridad Y acá yo Si le echo un chingo De ganas Va a crecer Va a durar Va a durar Acá depende de mí Y de otro modo Depende de otras personas Le dije Para mí Estoy seguro Y no les pude hacer cambiar De vista Hasta que un día Espero no se suene mal Pero no era mucho Pero le dije Gano esto Y fue cuando ya Dejaron de Como de decirme Haz algo seguro Igual Con mi papá Y así Así fue como Cambió un poquito la idea Y Pero Pues como te dije Mi meta es Llegar y decirles Ya dejen de trabajar La tienda vende Las chingadas Vende las pinches borregas Vende las vacas No sé Ya Yo me encargo Eso es Eso es Eso es la What you want to do Es la meta Que un día El sueño que no es Escrito Que va a ser seguridad Que sea la seguridad Que sea la realidad ¿Verdad? You said Your dad Is the same thing Your parents Is the same thing So what was that Like you You know This is This is the ending To this amazing Fucking podcast Un podcast But you said But you said that You said Yeah You're right Because your parents Are the same thing For our parents That are here That the kids That the kids That the kids That come from here School Go to school Go to the city Work for the government Go back to school 4-0-1 Oh my god Okay I'm gonna try I'm gonna make this A quick story Let's see Let's go Kind of happy It was like a blessing In disguise Right And so Empecé a trabajar En una escuela Cuando conocí a Jorge Right And it was supposed To be like a temporary job I ended up working there For like four Almost five years And 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 we were doing YouTube In that time Right We started Everything And this Was When I said What The fuck Like So Every Friday The kids Are coming Early to school It's like pretty common Around the US Right And one day The kids Are gone And the teacher Mind you She's She was like I don't know In her 40s And She was like Oh I'm gonna try To sneak out Cause I have a Doctor's appointment And I was like Sneak out Like She was like I was like Sneak out Right in my head I was like You have to sneak out So the principal Doesn't see you To go to a Doctor's appointment Like not even Like anything A doctor's appointment Y yo me imaginé De aquí Quince Veinte años Trying to sneak out So that the principal Wouldn't see me To go to a Doctor's appointment Y es cuando dije Pardon my French Fuck that We can't cuss on this You can or you can't I said Beep that I'm just kidding I mean I already said it A few times And that's when I like Really felt it Like Yeah I cannot do that That cannot be me Like I will Not be trying To sneak out Of here Trying to like Go somewhere And that's when I decided Like you know We're gonna do This full time Y cuando le dije A mis papás No What about your Benefits What about insurance What about when You retire And I was like I'm not gonna suffer 30 40 more years For benefits Like What And Pero están como Tan acostumbados Al pasar Like Como se tienen que hacer Las cosas This is something so new To so many people And still gonna be Todo el video va a ser And for so long My dad's like You have to go back to school You have to go back to school You have to go back to school You have to do this Do this Me decía tantas veces Que igual Un día Lo senté I was like Dad Y como dice I don't want to Like it's not like I had a crazy amount of money But I was like This is that Like I'm making more Than I was making here Like look Desde entonces No ha dicho nada Y ahora Lo único que me dice Is you have to take dance classes So you guys can get better That's He's like I'll pay for the dance classes You guys can get better So tu suegro dice Que no sabes bailar No 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 He wants to take salsa And all these But I think Como baila Jorge Y Jonathan You haven't seen the vlogs Bailan A trope A puro madre No es que Es que Él Él todavía Trae la idea De antes O sea Que tienes que tener Que el paso De Selena Es lo que él conoce Lo que él conoce Que pegó en la televisión Que tú tienes que hacer Pero pues nosotros Hemos un paso natural Que se nos da El corazón Pero es lo que Él lo hace Por buena intención Para cambiar de la mente A nuestros papás Que vamos a decir Han sufrido En sus tapas Y es que cuando ellos Estaban trabajando Lo máximo Lo máximo Era estudiar Y tener tu carrera En ese tiempo Era el requerimiento No sé 80 90 Era el requerimiento Si no lo hicieras No ibas a hacer nada En ese tiempo Era cuando Podrías Ahorita Sales tu carrera Y no hay trabajo Cabrón O sea Tanta gente Que ha estudiado O sea Ahorita ya cambió El pedo Salen más jodeados Que nosotros Está cabrón Y es Para Para decir La gente Que sale con eso A veces salen con Ni tienen idea Todavía A lo mejor Ya perdieron La El amor De esa carrera Donde Si me toca En vez de como nosotros Que Esto es lo que quiero hacer Esto finalmente Lo que voy a hacer Lo que quiero hacer No importa Ya no hay Segunda opción Si Y lo escuché Esa semana Si El que tiene Segunda opción Es el que Es el que Quiere perder Porque si le pones Todo a esta Primera opción No vas a perder A ninguna razón Vista Seguidores Lo que sea No importa Tú sigues Vas a ganar Y La cosa es Nomás Cuando Cuando va a pasar ¿Verdad? Acá mi compa Dylan La está chingando Pero ya La está chingando Macizo Dylan We need We need a shot Bro We need a shot Alright So right here Dylan's back in We're going to take A last toast Right here Porque creo que Ya es hora de comer Ay no Pobre Jonathan No ha comido Nada No ha comido Nada No almorzó Tampoco nosotros Todavía No pasa nada Aquí entramos Con todo en este Podcast Pero Almorzamos ayer Está bien Ayer 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 comí Tarde No mames Pues ya Pero Honestamente Claramente ¿Por qué tú Vas a tener letras Y yo no? Porque dice algo Y yo sabía Vamos a ver ¿Qué pinche discriminación Es esa? ¿Quieres cambiar No ya no? Ya lo babiaste todo Es porque Full Send Full Send Son los dueños De Happy Dad Los Happy Dad Son los dueños De Los Now Boys 11 Es toda cosa Pero Pero Ya sé Que te quiero decir No 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 me hagas llorar Está bien Es porque soy Papá Feliz Mi compadre acá En la Cachucha Roja Es Papá Feliz Mira Se te volvió ¿Quieres ser papá Feliz? No ¿Cómo no? Ahí Al rato le calamos Después de la verdad ¿Cuántos? Dos Uno Tres Cuatro Cinco Por ahí tres Por alrededor de tres 11 para las chivas Tres A lo mejor poquitos Unos siete más Siete menos Para un equipo de chivas Sí ¿No? ¿Por qué no? ¿Tienes un equipo favorito? ¿Y las chivas? ¿Cómo no? Luis No ves nada No veo Ni un pinche partido Pero desde chiquillo Las chivas Yo no sé por qué Pero que las chivas Que las chivas Y yo soy chivista Pero no veo Ni un Es más Nunca he visto Un pinche partido Te vamos a invitar Creo que What is it? ¿One or two weeks? Take him Take him One or two weeks Hay un juego De LAFC O de Galaxy No sé de cuál Pero Dylan dice Tenemos que ir Vamos Vamos Pues vamos Es que no vamos a ver El partido Es el chiste Es el chiste También en Turkey Ya ves tampoco voy a ver El partido Pero voy a ir Pero Sí, ¿no? Pinchas de leer Pero Honestly Le quiero dar las gracias I want to thank you guys Por venir ¿Ya no vas a correr? I know I'm just getting comfortable ¿Ya no vas a correr? ¿We're getting good? Yo estoy bien We're good We can keep going Yo te quise llevar A lo que se llama El Chuli Event Over here Lo que se dice Hay un evento aquí En un lugar Que se llama Chuli Lo que está tomando Tu primo ahí Sí Hay un hogar Aquí unos minutos Nomás Pues vamos Ahí le vamos a seguir O ya lo vamos a cortar Ya No, porque tengo Los micrófonos Wild So when When your honey Gets a little carried away You're cool with it? Like drinking? Not Not drinking Just Estar en el ambiente No, si lo regaño Pero hace efecto? Nada, pues sí le digo Que vaya I'll give him water I'm like Ya nomás le digo Ahí vamos mi amor Ahí vamos Ya nos vamos Pero la última vez La última vez Que estábamos juntos Jorge En el party De Jonathan Me dijiste algo Porque estaba tomando Un No, pues como no Te voy a regañar Bueno Tuve que estar sano Para mañana Para no decirle Pero a Nache Es que es diferente Porque tú tienes hijos No, tuve el podcast El siguiente día Todo yo me empeder Porque tuve el podcast Y Adiós madre It was the laugh That got you La risa de Jorge Es donde Lo amo All right Really quick What made you fall in love With Jorge? ¿Qué te hizo? Lo amo a este Es bien chistoso ¿Qué te tiene? No, como no Fíjate ¿Qué te pasa? ¿Tú crees? Pinche viejonón Hasta todos los meses Iba a verme ¿Tú crees? Pues como no Mira cabrón Si podía agarrar tu Ah Espérate Ya Contéstalo lo que te pregunto No Ahora no voy a decir nada No lo quiero para nada Su modo de ser You guys can tell He's funny Platica con todos Que es una cosa Que yo también Como Una vez me acuerdo Una vez La primera vez Que salí con tu hermano Y su novia En ese tiempo Me metí al carro No los había conocido Hola mucho gusto Soy Adriana Él dijo Eso Por eso la quiero Porque no le tienen ¿Sí te acuerdas? Sí Íbamos a las ferias Y es igual contigo No te da vergüenza Como saludar a la gente Just be yourself Y su modo de ser That's pretty much I mean Porque pues Guapo no estás No, no, no Tenía que ser Sus bromas A ver Jorge Tengo que chambear A ver Jorge ¿Por qué te enamoraste de Adri? No, pues vela O sea Yo desde que la vi Cuando iba entrando Dije O sea No fue amor a primera vez Sinceramente Pero la vi Y dije Pinche viejo ¿No? La neta Es un viejo ¿No? O sea Cuando la vi así Y luego que empecé A tratarla A platicar con ella Fue cuando Valió madre Me puso a trabajar El día siguiente Al día siguiente Y ese día nos acostamos O sea Pues ella se acostó Dos de la mañana Yo me fui a mi A mi pinche rancho No sé Llegué a las tres de la mañana Dos y media Al día siguiente Al día siguiente A las ocho de la mañana Yo ya estaba de vuelta En su pueblo Porque venía el mandado Porque según tenía que venir Qué chingados Era el mandado de mi papá Pero yo le dije No, yo tengo que ir ¿Puedo decir esa historia Bien rápido? Sí, como no Suéltala mi amor Tú suéltala ¿Y el show? ¿Y el show? ¿Ahorita o al rato? No, ahorita Y luego Ahorita tomamos otra Para Porque se me está cansando Pero ¿Quién va a manejar? Aquí es el problema Pues Yo manejo Yo manejo Son dos Bueno, este pa'l rato ¿Ah? ¿Two different cars? Ok Mi mujer me dio su shot Yo te voy a acompañar Ok Bien rápido Te amo, güey Igual ¿Puedo explicar esa historia Bien rápido? This is your show Ok, really Wait, ¿cuál historia iba a explicar? La del mandado Oh, sí So, Jorge El día que nos conocimos El día siguiente Me marcó a las ocho Porque en la noche antes Dije, oh, mañana Vamos a ir a misa A las ocho Sí, me dijo, ay Vamos a ir a misa A las ocho de la mañana I was joking, ¿verdad? Me marcó a las ocho Dijo, vamos a misa ¿O qué? Y I was like Bien dormida Es porque no sabía todavía La raza de MJ No, allá no dormía O sea, haz de cuenta Que allá te acuestas A las tres de la mañana Y te levantas a las ocho Fresco Aquí, qué chingado No puedo, güey Fui a una feria De fiestas de México Era de Tecolotlán Ahí es de Jalisco Donde me empedé Con un compa Hasta las tres, cuatro De la mañana A las siete de la mañana Ya andaba en caballo Dijo su puta madre ¿Cómo le haces, güey? Los dos videos They don't call it a work Like they No, ching They're going They're like Hey, ¿está listo? Otro shop night Pero you're Era misa So, él dice, ¿verdad? Ella dijo, yo iba al mandado Lo ayudó a su papá Bien seguido He went just to go see me Mira Colmillo ¿Qué es eso? Tienes que saber El colmillo Yo nunca he visto eso En mi vida Mira, si vas a Mira Si vamos al partido De cualquiera Y alguien da un Así va a ser What the hell does that mean? El colmillo O sea, es como cuando Cuando te conviene No, la experiencia No, es la experiencia Es como cuando tienes Un chingo de experiencia en algo Es como Si tú editas un video Es como si tú editas un video, ¿verdad? Y eres buena para editar videos Y te quedó bien chingón el video Y tú Eres buena Si sabes Pero ya Mejor no voy a decir nada ya Pero antes de que Me defiendo más callado Wait, what? Antes de que se peleen Mi pareja favorita No, todo está bien Todo está bien Todo se arregla Yo no entiendo Pero mira, en 10 minutos Voy a decir What? Right now When we're drinking chulis With everybody You're going to be like Oh, sí Pero te voy a acompañar El otro Ok, pero ahorita Un ratito más, güey Espérate, espérate Creo que Jorge olvidó De la primera vez Que los conocimos No, qué chingón Ya que tengo mi show Estoy esperando Sabe que Oiga Mira, aquí está Nah, but La verdad Si hay un mensaje De gente que Los mira En una razón Pero son diferentes Is there a message? Hay un mensaje Para la gente Que te está mirando? A ver otra vez No entendí La gente que te está mirando Sí Verdad Te miran las redes Oh, es una pareja Feliz Favorita Ándale en ambiente Algo que les quiere decir A ellos Para Tener esta Abajo de esta imagen Que Quién es Esta pareja No, yo siempre O sea Hay algo Que siempre nos dicen Y siempre lo regañamos Ya, es lo único Que Ya Ya, siempre Es de que Comentarios Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Es metas Goals 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 Metas Son perfectos Bla, bla, bla Eso no es lo que estaba pensando Bueno, yo sí Ok, so Primero Jorge Y nosotros siempre Bueno, yo al menos Siempre Les contesto Y digo Es que no somos perfectos O sea En el TikTok de 10 segundos Somos perfectos A lo mejor al bailar You know Reírnos Estamos disfrutando Esperemos en el radio Donde no estamos invitados Pues estamos bien Estamos bien Pero hemos ido a la calle Perdón A la calle Fuera bueno Y de la radio Ahí sí, olvídate Te puedo invitar Tenemos un contacto Ahí donde No, pues ya Métenos Te estás tardando Te estás tardando No te conocía Pero O sea Eso es como Siempre como Es que es una cosa Lo que se ve You know Pero siempre Siempre decimos Que no somos Perfectos Siempre nos peleamos Y para mí El pleito Es parte del proceso Y no Pero ¿Qué estás pensando tú Mi amor? Pero si terminaste Pues ya Me hice Lo que Entiendo Lo que quiere decir Es que no somos perfectos Obviamente Cada pareja Tiene sus Cosas Sus situaciones Sus problemas Pero al final del día Si se quieren Pues se va a arreglar ¿Me entiendes? Eso es lo que quiso decir Es que no somos perfectos Y hay mucha gente Yo hasta he tenido Alguien como Like Ni son perfectos ¿Por qué se hacen? I'm like Ni modo de poner Que nos estamos peleando En las redes You know what I mean? Like I'm not gonna Nos estamos peleando Déjame grabar You know what I mean? Y esas son las parejas tóxicas Que he visto Que existen Que nomás graban Los pleitos Pero es su tema Y se respeta You know Pero nosotros No es nuestro tema Y nuestro ambiente Pero una cosa Que quiero aclarar Es que no somos Borrachos That's it Ni perfectos Porque es una cosa Tomamos para convivir Como dijo mi compa Jackie Pero nomás Es que es una cosa Que sinceramente A mí Como que Si me da Me aguito Porque Like vamos al baile O lo que sea Y si les digo que no No son iguales Como son en las redes Y eso es una cosa Que realmente ¿Qué? They think that Imagínate Somos dos personas Y tenemos Cuantas personas Por ejemplo Pico Rivera That come up to us Wanted to take shots No Llegan 50 personas A darnos shots Y pues Ni modo decirle a todos Que sí O sea Nos tomamos Tres o cuatro Y ya Va a venir la ambulancia Para Y a los primeros Tres o cuatro Sí Simón And God forbid Que no quiero Tomar un día Vamos a poner It on camera Angela said ¿Podemos ir A Pico Rivera Juntos? No Como chingados ¿No? De que se puede Mi amiga dijo Quiero ir a Pico Quiero ir a Pico Dijo espérate 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 Todavía no se hace Tú tranquilina Y Mauro Dile Exactamente Tú tranquila Y nervioso Pues La segunda parte Para ponerlo en cámara Mi amigo Dile No tiene un par De botas No mames Dile Dile No tienes un par De botas Desgraciado De que no Lo quiero Lo quiero quitar Del podcast Todavía Ni diga su nombre No 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 está Praticando ¿Qué número calzas Wey? Porque ya no me caben Las botas En la casa ¿Qué número? No Ah ¿Creciste? ¿De cuál? Oh For sure He ganas Aunque te va a dar un par Wey Porque ya no caben ¿Creciste bien goloso? Y ya O sea Fíjate Le dije Ese día Del party Mira wey Sé que no tienes botas Te voy a ir a comprar Unos ahorita Para que vayamos Bien Dijo No, no, no Yo no puedo Yo no puedo Es porque Tiene una imagen De mi compa ¿De qué? ¿Qué es tu imagen? ¿Qué es tu imagen? Habla wey He's behind the scenes ¿Qué imagen tienes De la bota wey? So Dime wey Ya me quité este audífono ¿Qué? So for everybody To understand Dylan's image La imagen que tiene Dylan Dime Es Que no está en la cámara Lo que pasa Atrás de la cámara So ahora ¿Solo te puedo poner botas? ¿Y por eso no puedo usar botas? No So out of Out of So out of three of us Right The three of us That we started Now we have them But out of three of us Me and Angela Can put boots Not him He's the one that Says no Like today Hola Vamos a ir a Downtown LA A Caña Se llama Caña Es un bar privado Reggaeton Perriada Todo eso Ese es su lugar Su casa Su casa Viene Dylan Presentando a Dylan Pero ese es su lugar Yo ¿Me puedo poner botas? No Bueno Mami Okay Mami Si no se puede poner botas No vamos Pero Es que yo no se me estima así Pues así Literalmente Está en lo mismo puesto Literally Literally Mira Tenemos un pinche Levi's Una playera negra Y unas botas Pero fíjate la diferencia Si nos toman una foto Pues no mami Aquí le van a dar my like El de las botas O sea nomás Ponte a pensar eso Pero es porque estás chulo Pero no queremos Es por las botas Es por las botas Pero no queremos A todas las honeys No es por las botas Es por las botas Ya mira 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 Ya sabe Ya sabe Ya sabe Por las botas Te quieren Te quieren sacar Verdad De que Las honeys Como Las honeys No 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 o sea Una cosa que quieran No 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 Look I said the honeys Want to take them out And you're like No no Nada malo Nada malo Mira Ahorita vamos a ir a A I don't understand Half of the things That's going on right now Ahorita vamos Me either Ahorita vamos a Vámonos porque ya nos pegó El tequila Y no hemos comido Ahorita vamos a comer Todos Como dicen las jajeras Vamos a bailar Todos Gracias a todos O invitados O gracias But Nada La verdad Para ir a comer Ir a Convivir un poco Thank you Honestamente Mis gracias Por hacer tiempo De venir acá On this platform On this podcast Y compartir tu historia Tu vida You guys a story La vida de ustedes Yeah Que a lo mejor Mucha gente Todavía no sabe Pero después de este podcast Van a saber un poco más Pero yo te quiero decir A ti que No tienes tanto tiempo Haciendo podcast Right now Right Kind of like A two years Pero like A lo que veo Like Vas para arriba Dude Like honestly Gracias por invitarnos Gracias por Sentimientos Gracias Gracias a los dos Y La verdad Le doy gracias A Jonathan Y a everybody Porque estamos aquí Gracias a Jonathan Por Conocernos ahora ¿Verdad? Y no lo ve Uno lo ve Ni chiste tiene Pero Nos juntó Nos juntó Nos juntó Y él Tú lo ves Y dices Es cualquier persona Y él si No es cualquier persona No no Tiene su chiste Tiene su modo De como juntar A la gente Literally Jonathan Like side note The other day We were driving home We were like Bicho Jonathan Like We were talking about How much like We have so much love Shout out Fucking Jonathan Hey I'm gonna post this shit On fucking On social media Shout out Jonathan Bro Jonathan Es uno Es one of the One of the guys That Doesn't want the flowers Doesn't want the recognition Doesn't want nothing But he puts us all In the same room And he lets He lets the place Do his work He lets the power Above do his work So Jonathan I wanna Gracias He's single And he knows How to cook And ready to mingle Thank you But La verdad I mean Thank you guys Gracias Again Por todo Esperemos Que vamos A Pico Rivera Right 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 Pero el pinche Dylan Si no lleva botas No lo llevo a la ver Que me vale más No lo llevo Si no trae botas Ni entro yo Con el No entro No Ey Yo te digo Si el no tiene Ni lo recojo No 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 Ni lo recojo Si lo recoges Me voy a sentir mal contigo No 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 Nada Que El sabe El El sabe el trabajo El sabe lo que tiene que pasar Le Le dije Bueno Le dije Si se pone botas Su nivel Va a ir aquí Y no sabe todavía Pero va a averiguar Pero es que como te dije hace rato Hay que Estar abajo Para poder sentir la diferencia El todavía no la siento Porque no se ha puesto botas Pero deja que se ponga Pero Un Un toast You have your energy So You still have your energy Anyway Oh yeah Oh yeah Todavía Algo Un toast Un toast A la vida Un toast Cheers Cheers Porque Por todo lo que hemos pasado Estamos aquí Ahorita Salud 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 Gracias por ver el video.